El director de Protección Civil Estatal, Jesús Morales, afirmó los trabajos en el municipio de Coetzalán, tras el registro de deslave en el tramo Apulco-Wahuaxtla. Reiteró el trabajo de coordinación para la atención a municipios que pudieran ser afectados por las intensas lluvias. Son deslaves, estamos hablando de 200 metros cúbicos aproximadamente, pero este deslave son en tres puntos sobre ese tramo de Apulco. No están incomunicadas, puesto que hay vía alterna por el lado de Huey Tamalco, por donde se puede accesar. La instrucción del secretario general de gobierno, Luis Maldonado, es que se abran todos los caminos, que no haya comunidades incomunicadas. Una vez abiertos estos caminos, se siguen con los trabajos de limpieza. No tenemos un deslave de mayor afectación como es este. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.